Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hace tres días yo subí, no sé si se acuerdan, igual les recomiendo que vean ese vídeo hace tres días subí un vídeo sobre la tienda, de los cofres de la tienda sí, esos que vos compras con créditos A, sí, esos mismos y te dan partes de robots, de armas para que vos mejores aparte te dan créditos C y algunas pinturas para que pintes a los mechs, etc. Bien, en ese vídeo yo estoy hablando que no gasten en eso cuando hay un error en el juego que te dan partes de robots y de armas cuando no la necesitas, es decir, tenés el arma o el robot al full nivel, vamos a suponer que, estoy dando un ejemplo, unas dislauters 8, rango máximo y nivel al máximo, te siguen dando las partes para que vos lo mejores lo cual es ilógico ya que no se puede mejorar mucho más, bien, después cuando hice este vídeo y lo lancé, yo mismo me dije que no tendría que estar más así el juego, que había que buscar una solución y me empecé a poner contacto nuevamente con Mecharena, ya saben todos ustedes que soy creador oficial de Mecharena y hablé con los dios, bien, hablé con Red, que es con el que yo tengo diálogo continuamente, le dije que no puede ser que te sigan dando parte de robots cuando ya lo tenés al máximo y no puedes hacer nada con ellos, la respuesta que me dijeron es aún sigue este bug, no sabíamos nada sobre esto y en ese grupo que estamos todos los creadores de contenido, tanto Dessing, Antonella, Vikingo, Space y otros más, este, Red hizo la pregunta ¿A todos ustedes le está sucediendo esto? Todos comentamos que sí, lo que pasa que era algo tan normal en el juego, que la verdad que no parecía que era un bug como tal, sino que era, no sé, era el normal es muy difícil tener algo en máximo nivel y la verdad que no parecía un bug, bien, a esto yo vengo a responder esto a todos ustedes, que si es un bug no tendrían que dar partes que ya tengan de robot al máximo, así que lo voy a pedir a todos ustedes que compartan este vídeo y que si le toca nuevamente un arma o un robot que está al máximo y siguen ganando componentes, saque una foto captura y se lo mandan al soporte técnico ok, háganlo saber que esto no tiene que estar pasando, ya que es un bug, ok, sé que muchos de ustedes están recién comenzando el juego y no tienen armas ni robots al máximo, ahora la pregunta que ustedes me van a decir es ¿Qué se va a hacer con los componentes que ya tenemos extra? bueno, aún no sabemos, a mí no me dijeron nada sobre eso, no sé qué va a pasar, no sé si Mecharena lo va a dejar así porque quiere hacer una tienda de venta de partes, de componentes, no lo sé solamente estoy diciendo a todos ustedes que reporten en caso que sigan teniendo este bug, este error del juego a los desarrolladores, ok, al soporte técnico, vale, y bueno chicos, solamente quería hacer este vídeo informando sobre este pequeño error, y bueno, let's go chicos, nos vemos en un próximo vídeo, espero que les haya gustado la batalla si ya viste más de 4 vídeos, es un claro síntoma que me tenés que seguir si te gustó el vídeo dale like, si no, no, no pasa nada, y nos vemos en un próximo vídeo comenta aquí abajo en los comentarios que te pareció el vídeo, y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego, hasta la vista, bye bye, adiós, nos vemos un próximo vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.